Una experiencia de otra persona te hace reconocerte en ella. Yo me he encontrado con mucha gente que he visto espejo. Y es muy bonito poder tomar esa energía y hacer la canción. De cierta forma es una alquimia, una alquimia musical de energía, palabras y melodías. Yo le canto al amor, al desamor, a la vida, a la valentía, a los miedos. Ahí hay algo interesante, yo creo que todos tenemos miedo. Y lo importante es hacerse amiga del miedo. Aceptarlo, quererlo, pero que no te detenga. Porque el miedo siempre está presente ahí en tu vida. Te da miedo salir, te da miedo andar sola por el mundo, te da miedo cantar en la calle. O no. Pero si ese miedo te paraliza, te bloquea. Y bloqueas todo, todo lo que vienes en privar. Entonces uno tiene que serse amiga, tenerle un respeto, mirarlo, saludarlo y seguir adelante. Así el silencio se queda dormido. Así tú puedes sentir mis latidos. Así se llenan la vida los sueños. Cuando el sol entregué. Yo le canto también a los sueños. Yo creo que yo soy una soñadora. Yo desde que soy muy pequeña, desde que tengo cuatro años, siempre soñé con ser cantante. Cuando fui para La Pampa, llevaba mi corazón, contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Siempre soñé con que de alguna manera iba a recorrer el mundo entregando lo que yo soy a través de mis canciones. Y todo se ha ido cumpliendo, todo se ha ido cumpliendo. Son muchos años de trabajo, muchos años de creer, de creer, a ojos cerrados de creer. Porque a veces son muchas las puertas que se te cierran porque es un mundo bastante pequeño el de la música. Pero sin embargo si tú buscas tu forma de entregarte, tu forma única de entregarte, y esa es la maravilla además que tenemos las tecnologías hoy en día, puedes hacer cosas maravillosas. Y estoy en un escenario. Pose un cuello y mi pie sano. A mí me llamo bella y voy lejos de la luna. Ay, ay, amor. Ay, ay, amor. El hecho de que uno salga de un país y te atrevas a mostrar de dónde vienes, mostrar tus raíces, decir que eres de Sudamérica, que eres del Colosur, de Chile, que la gente se interesa en saber lo que pasa allá. Hay muchas cosas pasando en Chile y en toda Latinoamérica. Y creo que somos en parte un aire fresco para culturas tan antiguas como las de acá, de Europa. Me ves, me ves, me ves, me ves, me ves pasar Bordean, 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 bordeando el sol Pero ha sido súper interesante esto de recorrer, como de, no es primera vez que lo hago. Pero, pero de recorrer y dejar atrás muchas cosas, la familia y los amores. Como el soporte emocional y atreverte a ir, a ir por el mundo para entregar la música. Y la música es mi misión de vida. Yo nací para cantar y yo creo que una canción hace muy bien para el corazón. Y cuando uno entrega las canciones con el corazón, la gente se da cuenta. Y yo ando en eso. Ando por el mundo entregando mi corazón. Quiero que la tierra ya me abrace fuertemente. Quiero que la tierra ya me abrace fuertemente. Quiero dejar todo y celebrar mi propia muerte. Quiero que esta primavera sea verdadera. Quiero poder entregarme la joven primera. Quiero dar toda la luz para iluminar el cielo. Quiero solo, quiero escuchar la voz del sueño. Quiero, quiero. Quiero, quiero. Quiero. Gracias por ver el video